Buenos días, bonicos, y otra vez no os voy a engañar, buenas noches, porque son las 9 de la noche y ya, es tardísimo, hoy no os he grabado nada porque no he pasado por mi casa, he estado todo el día fuera, sin exagerar nada, porque entre que he trabajado, he estado haciendo recado por la mañana, después he trabajado y después al salir de trabajar me ha recogido mi madre con las peques, y hemos estado de compras, y digo de compras entre comillas porque no hemos comprado apenas nada, porque había un montón de gente, las peques estaban súper, súper insoportables, y encima no había de lo que yo quería, y de lo que yo quería era muy caro, así que veis el bicotazo que tengo, o sea, mañana no pasa que me lo quite, de verdad, nos estamos confiando. Hola, bueno, os voy a enseñar el pedido de Kiabi que os dije que os iba a enseñar y luego nunca os enseñé, pues es el día, ha llegado, os lo voy a enseñar, este bañador, que bonito que es, súper bonito, bueno, este bañador, que son dos bañadores en realidad, esta camiseta, esta camiseta básica, de tirantes con una florecita, llevo una florecita aquí, pues básica, otra camiseta básica, de maga corta con una florecita, que la verdad que esta me equivoqué porque pensaba que era de tirantes y es de maga corta, pero bueno. Y que más, y ya es así, y estos pantalones, así estampadillos, no son vaqueros, que también pensaba que en la web, por la foto de la web pensaba que eran vaqueros estampados, pero no son pantalones así y tal. Y luego hoy hemos ido, como hemos ido a la cenia, y he comprado, bueno, le he comprado a una amiga que está a punto de tener su pequeña, le he comprado un pelele de veranito, la está a punto de tener, Rebeca, te deseo un parto buenísimo, que estamos todas esperando, como locas, que llegue la pequeña, y nada, que más, que más, que más, así, he comprado dos camisetas, os las voy a enseñar aquí puestas porque, es que si no, no las vais a ver en condiciones, a ver, así, así, bueno, son camisetas, es una camiseta básica, vale, muy básica, pero creo que con los pantalones, a ver, se matan un poco, se mata un pelín, pero bueno, pero, eso, que, que contaros, que hoy estoy muy, muy cansada, me duele desde la punta de los pies hasta la punta de la nariz, estoy súper cansada, es que arrastro las palabras, incluso, no sé si lo estáis notando, que me cuesta hasta hablar, estoy súper cansada, ay, mucho, agotamiento físico, de verdad, o sea, hasta mañana, me estaba lavando los dientes, y cuando levanto la cabeza, me he ido para atrás y todo, porque me caía, o sea, estoy muy cansada, mucho, tanto es así, que he pasado por, al campo, y he comprado tres pizzas, y es lo que vamos a hacer ahora, o sea, no tengo, no tengo ganas, de hacer nada, y las peques están aquí, hola, a ver, a ver, a ver las pulseras, a ver, ay, qué bonitas, me encantan, me gustan un montón, Sí, son súper bonitas, a ver, madre mía, que pusiera más bonitas, se os ha traído mamá, qué bonitas, ¿a dónde ha ido ahora? ¿a quién le importa? Al menos ya no estamos aquí. 9 de la mañana, y mira dónde estamos, ayer a la una, Ada, ¿qué pasa? Ada tosió, y le dio angusti, vomitó toda su cama, bueno, la cama en sí, vomitó entera, tuvimos que caminar sábanas, medio ducharla, porque estaba allí de vómito, Juanán, luego miró toda la espalda, un caos, total, que yo me desvelé, y además me acosté a las 11 porque necesitaba descansar, y al final, no sé a qué hora me dormí, sean las dos o así, y he estado toda la noche notando a Alma, que estaba mirado, muy caliente, pero no tenía ni fuerzas para adaptarlo con este bútero, así es que esta mañana cuando me he despertado le he puesto el termómetro y tenía 39, así es que, nada, Darcy, baño, y ahora nos vamos al pediatra, y yo alguna vez en la vida descansaré alguna vez, no sé, no sé cuándo, y depilarme, no sé, no sé cuándo. La cama después de la vomitona. Bueno, hola, la verdad que estoy, o sea, llevan ya varios días mis compañeros diciéndome que les encanta estar conmigo porque soy súper alegre, me lo dijo un compañero, hoy me lo ha dicho el guarda de seguridad, que me ha dicho, jolín Rocío, siempre estás contenta, o sea, la verdad es que, no sé, es que más, no sé, es mejor vivir así, ¿no? contento que estar siempre con dramas y todo eso, así que, mejor la vida feliz. Bueno, acabo de llegar a trabajar, estoy en casa, mis nenas están con los abuelos y con la prima, me voy ahora corriendo para allá, porque quiero, quiero enseñaros a mi prima pequeña, pero he venido a coger el vestido de la boda que tengo este mes, con los zapatos, para probármelo, porque va a ir mi abuela a arreglármelo un poco, porque está, me queda como el culo, tengo que arreglármelo por todos lados, y nada, voy a tender la lavadora, con las sábanas que Adapoto anoche, antes de nada, antes de irme, y voy como loca, ¿no? Hola, Elena, hola, dale un besito a la prima, cariño, dale un besito, dale un besito, dale un besito, con toda tu cara, y tú le das un besito, das un besito a la prima, ¿no? Está moro el queso, hija, se me cae el poco diciendo, me hace un beso, me hace un beso a la prima, cara de queso, Elena, ¿nos vamos a bañar? ¿Helenita, nos vamos a bañar? ¿Sí? ¿Nos vamos a bañar? ¿Nos vamos a bañar en la piscina? ¿Sí? ¿Nos bañamos? Vamos a bañarlo, venga, sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!